Agudiza la crisis que vive Europa ante la llegada de cientos de miles de refugiados, principalmente de Siria. La situación ha dividido el continente y mientras algunos países les dan la bienvenida, otros amenazan con cerrar sus fronteras. Hoy cientos de migrantes amanecieron en Hungría como si fueran prisioneros acorralados en cárceles improvisadas. El país amenaza con cerrar en los próximos días la vía libre en la frontera. Hombres, mujeres y niños amotinados en medio de la basura y vigilados a cada instante. La crisis de migrantes ha dividido a Europa. En Alemania los recibieron con los brazos abiertos. Hoy en Múnich, decenas de personas los esperaban con bolsas de ropa, muñecos y víveres. El gobierno alemán confirmó la llegada de más de 21 mil refugiados este fin de semana y reveló que invertirá 6 mil millones de dólares para ayudarlos. En Austria les dieron la bienvenida con carteles y canciones. El primer ministro del Reino Unido, David Cameron, le ha pedido al Parlamento recibir a 20 mil refugiados sirios. Un panorama muy diferente se vive en Hungría. Esta mañana el primer ministro aseguró que el plan europeo de repartir equitativamente a los migrantes en los 28 países de la Unión Europea será imposible de implementar. El gobierno ha militarizado las calles y trabaja contra reloj para terminar una cerca de más de 100 millas que pretende sellar la frontera para siempre. La Comisión Europea ha decidido que el 60% de los 120 mil asilados serán acogidos entre Alemania, España y Francia. Estados Unidos hasta el momento solo ha aceptado a 1.500 refugiados de Siria. Con el cargo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5.4 Centro en Telemundo.